El UHC Spa Aquaria ofrece una piscina al aire libre y una piscina cubierta en salón. Se encuentra a 900 metros de PortAventura y a 500 metros de la playa de Yeván. Este apartamento cuenta con televisión, aire acondicionado, terraza y una cocina completamente equipada con microondas y horno. El baño privado tiene ducha, bañera y otra bañera o ducha. También hay un baño adicional. Las habitaciones ofrecen vistas a la piscina y al jardín. El UHC Spa Aquaria alberga un centro de fitness. Los alrededores son idóneos para practicar actividades como golf, equitación y pesca. El aeropuerto de Barcelona El Prat está a 82 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.